Hola a todos y a todas, soy VisionKriss, bienvenidos de nuevo a mi canal chicos Y bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight, nuevo gameplay hoy de DVD Y vamos a ver que tal chicos, claro que si, ojito porque había autorización y tal, y han cambiado cosas, vale Y sobre todo también, el nuevo survivor que han metido, vale Que es Alan Wake, aquí está tú, han metido Alan Wake en DVD, ojito eh Eh, mucho ojo Porque ojito, han metido aquí a Alan Wake, que no está ni tan mal, no, aquí está Aquí lo tenemos Al tito Alan Wake, que lo han metido al final de DVD, claro que sí Que bueno, sabéis que lo iban a meter y tal, ¿no? Pero hasta que lo autorizasen, pues ahí, ahí están, ya está por fin, así que nada Bueno, eso es el nuevo personaje que han metido chicos, ahí está Alan Wake, claro que sí Eh, bueno, vamos a ver que tal hoy, a ver si podemos sacarnos unas buenas partidas chicos, claro que sí Y vamos para allá, vale, espero que os mola todo este vídeo, que os guste y que lo disfrutéis Y nos vemos en otra primera partida del gameplay, vamos para allá Bueno, bueno, pues chicos, nos encontramos aquí en partida, vale, con la cazadora Estamos aquí con cazadora, claro que sí, a ver que tal Vamos para allá, vale Mirad ¿Os imagináis? ¿Qué le llega a dar tú? Aquí hay alguien, eh Aquí hay uno, tú Está adentro, ¿verdad? Mira, mira Una rata, tú ¿Dónde está? Pero Pero esto, ¿viste esto normal, tío? ¿Dónde se ha metido? Yo no entiendo nada No sé dónde se ha metido Vale Perfecto Pues no Llevas una, perfecto Al suelo Ahí está ¿Qué mal lo has hecho aquí, amiga? En fin Lo has hecho muy mal, no sé qué hace, tú No llegas ¿Tenía niña interna? No sé si tenga niña interna, eh Realmente No tengo ningún flagelante cerca, así que Pues no Vamos ¿Qué tal? ¿En serio? No, no, no Vale, bien Uy Ahí estaré en mí Al suelo Nice Ok Me gustaría ir en un flagelante, pero no hay cerca, así que Es lo que hay La colgamos aquí El tirón A Ghibli Vale O sea, está esto a nada, tú What the fuck Patada Ah, vale, salió por aquí, vale Mírala, mírala Uy Dios mío La voy a pillar hachas Joder, está esto el motor a nada, tú Tres motores avanzados, tío ¿Esto qué es? Bueno, ¿y este que lo están reparando o qué? Está todo avanzando Hay como tres motores avanzados, tío ¿Esto qué es? Tres o cuatro, eh Venga, tú ¿Qué? 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 Dios mío, eh? A ver, pensaba que había una ventana Pero no Ok Pues Colgamos a esta Joder, justo acabó el motor y no puedo aprovechar La perk, tío Pago en todo Mierda Mira, 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 mira Toma, rata La que se ha llevado tú Buenísima Hostia, qué mal Uff Qué cerca se ha quedado tú La voy a pillar hachas Así con la pérdida de las taquillas Si hay alguno cerca de alguna taquilla Pues no No hay ni Dios cerca Qué bien Vale, esto se va bajando poco a poco La ha salvado aquí Entonces se ha ido por esta parte, supongo ¿O qué? Madre mía, tú Yo qué sé Sí, mira, mira, mira Toma Joder, mierda ¿Pero qué hace, Dios mío? Uy Ahí va a fluke doble Pues al suelo Ha sido pillado como un flagelante, tío De alguna vez Madre mía Joder, tío Qué rara que me da esto, tío Venga Mira, flagelante, por fin Dios mío Madre mía Vamos Tiene que haber un motor Life Tiene que haber un motor A nada Efectivamente No puedo No puedo porque está casi tan medio, tío La casa del centro Joder Justo Venga, tú Venga, al suelo Crack La he visto, eh Hostia, que le he dado Que le he dado, tú Habéis visto No lo puedo creer, chaval Que le haya dado Te he tirado por tirar, digo ¿Estará pasando o va a pasar? A ver si Buah, y le he dado, tú ¿Qué dices? Madre mía, chaval Menudo tiro se ha llevado esa, chaval Buah Increíble, tú Venga, flagelante Ahí está Y aquí pillo hachas Obviamente Que voy a cero Mira, mira, mira Otra vez tú Toma, gata Uy, le hubiese dado, tío Como soy tan malo ahí Como fallo Creo que no se puede por ahí Hostia, ¿en serio? Joder, macho Corre Corre, corre, corre Oye, ¿de verdad? Vale, madre mía Dios ¿Cómo? Bueno, bueno, bueno Hostia, ¿en qué momento? Tú me has reparado todo ¿Esto qué es? What the fuck Va, están ahí curándose Y la tía abriendo No sé si sigo a la puerta, ¿eh? Hostia La abren, tío Justo, macho Encima me han salvado Encima me han salvado Encima me han salvado La otra Pues nada, tío Se me escapan todos, ¿eh? Yo creo Eh No sé que la enganche Ojo, ¿eh? Tengo que pillar a esta, chicos Es que es la única que Que popillar que muera ya, tío Lo que hay Como tenga Vale De ese Se me liaba Pues por lo menos llevamos a una, ¿no? Madre mía Es que no puedo hacer otra cosa, tío Joder ¿Habrán ni a esta puerta? No sé No Pues nada Madre mía, tío Esto por tirar, joder Con el árbol en medio Uy Pesad que le había dado, tú Hostia Pues nada Nos llevamos a una, chicos A una no llevamos Algo es algo Es que no puedo hacer otra cosa, la verdad Solo me podía llevar a esta, chicos Literalmente Así que, bueno Lo que se ha podido, ¿no? 27.000 puntos Una pepita Y casi sube nivel Oye Bueno, chicos Pues aquí estamos En la partida ya, ¿vale? Claro que sí Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? En esta partida Hostia, un hillbilly, eh Ojito Ojito que vamos Contra un hillbilly A ver qué tal Vale, soy Soy obsesión Por lo cual A saber que lleva el pavo Vamos a pillar este tótem Y este cofre Aquí la montaña Mapa bastante grande Vale, has paguneado por aquí Él tiene pinta, ¿no? Por aquí Sí, mirale Le he visto Está allí Ahora mismo El pavo Vamos a pillar este cofre A ver Qué nos toca A ver si es algo interesante Con suerte Ah, está por aquí, eh Míralo, míralo, míralo Vaya mierda Bueno, voy a empezar Voy a ir reparando aquí un poco A ver qué tal A ver si conseguimos Reparar esto Se ha pillado uno ¿Vas tú? Bueno, iba a ir yo Pero bueno Si va él, pues no Yo sigo reparando Evidentemente La NEA está reparando también Ok Vamos, vamos, vamos Está reparando allí Ok ¿Qué haces tú? ¿Qué haces Billy? Ah, vale Va para allá Va a hacer el motor Ok, yo sigo reparando Como tiene que ser Me das el salva Ahí está La vuelta ¿Cómo? Ah, no ha pillado Lo otro Vale, vale Ok Cállate que la está siguiendo Al Dwight otra vez Tú Bueno Joder Y lo pilla el Dwight Vale, está la NEA Curando al otro Vale, vale Bien, bien Yo sigo reparando Obviamente No podemos dejarle reparar Lo ha curado Perfecto Hostia, tío Me cago en todo Ha bajado un huevo Viene, viene, viene Ha bajado un huevo el motor Cuidado Cuidado, eh Ojito Viene, viene, viene Voy a utilizar esto para irme Vámonos No tengo nada Cuidado Me he ido a una zona muy mala Chicos Estoy muerto Casi Qué mala zona he pillado Estoy muy mala Vale, vale, vale Bien, bien, bien Buah, dos motores Le han echado dos motores a la vez Tú qué dices Hostias Cuidado, eh ¿Dónde está? Hostia, está aquí tú What the fuck Se pira, vale Bien, bien, bien Muy bien hecho Muy bien hecho Hostias Me he ido yo solito a una zona Donde no había nada Y por culpa de eso Casi pillo, eh Joder Casi palmo por culpa de eso Pero bueno, bien, bien Le han hecho dos motores a la vez Además Y tan mal Y a ver si puedo terminar yo este Y perfecto, eh Vamos, vamos Venga Así consigo acabarlo Chicos Dime que sí Dime que sí Sí, sí Lo acabo, lo acabo, eh Pues no Bueno Sí, lo acabo, sí El tema es que Vale, tengo pales Casi crack Vale Vale Ok ¿Qué? ¿Qué falso? Chaval, pero si he girado la esquina Madre mía, tú ¿Habéis visto, tío? Digo, llego Claro que llego Si me ha girado la esquina Y me da, tú Qué cosa más falsa de hit Pero bueno Le acaban otro motor al menos Bien Queda un motor Hostia, no Justo explotado ¿Qué dices? Joder Va para allá Cago en todo Justo explota, tío Bueno Madre mía El Dwight aquí Que está en cuelgue El pavo Júrame Vamos Increíble, le ha pillado a otro Hostia, tío ¿En serio? ¿Pero qué hacéis de verdad? Madre mía Madre mía Increíble, tú Estoy flipando Alucino Pero en fin Hostia Pues, qué bien Vale Pues nada A Lupear Necesito que el otro El otro ayude Porque si no Así me va a salir la vida Crack No Ha visto al otro, creo, eh ¿Qué? 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 Muy falso Muy falso, tío Que me da Que me da En las esquinas ¿Tongo de verdad? Macho Por favor, eh Oye, tío Es que No entiendo Es increíble Joder Flipo, tú Madre mía Vamos, reparad eso Ya, por Dios Joder Se queda nada el motor, tío Madre mía Increíble Voy a hacer una cosa Me salva Tengo DS Voy a repararlo Tienes que venir En serio Tengo DS Así que me la juego Nada, y encima Se me ha gastado el DS No me digas Que se me ha gastado el DS Tan rápido Ay, Dios Pero como se me ha gastado Tan rápido Macho Perfecto Pues nada Ok Estoy mirando el DS Y viéndole pausarlo De repente Me tumba Y ya no tengo DS Por toda la cara Por nada Ahora de repente Se gasta rapidísimo Perfecto En fin Lo que hay que ver Madre mía Increíble, tío Yo flipo El pavo cuando come el culo Toda la partida Y ahora de repente No se mata Increíble, en fin Bueno, bueno chicos Por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya molado Todos este nuevo vídeo De Death Battle Claro que sí Espero que os haya gustado Y recordad Que tenéis abajo en la descripción La lista de producción Con todos los vídeos De DVD del canal Por si os hayáis quedado con ganas Chicos Si queréis ver más Claro que sí También podéis apelar el vídeo Si os ha gustado Con vuestro like Vuestro comentario Y suscribiros Si me apoyáis mucho De esa forma Y traeremos más contenido Al canal de BD Texas O lo que vayamos trayendo Poco a poco, ¿no? Así que nada Por aquí se me ha gustado a todos Un saludo a todos vosotros también Soy Vision Chris Y en el siguiente vídeo Nos veremos a ver Hasta la próxima Chao